El gobernador regional Nelson Chuy Mejía felicitó y deseó éxitos en sus funciones al nuevo presidente del Congreso de la República, Luis Iberico Núñez, quien fue elegido en medio de un espíritu democrático. Al mismo tiempo, la primera autoridad regional espera que cumpla con su compromiso de agilizar la iniciativa del cambio de nombre del Departamento de Lima por el de la independencia. Hay que desearle éxito porque representa ahora a todos los congresistas que lo han elegido y debería ser una buena gente, esperemos que así sea. En recientes declaraciones, el congresista Luis Iberico consideró que sería una justa reivindicación para la región Lima el cambio de nombre, por lo que le daría una prioridad necesaria al tema. Detrás de ello hay una reivindicación bastante justa, espero que llegue cuanto antes porque ya queda alguna legislatura nada más, hay que deliberarlo y todo sea lo mejor para lo que hasta hoy se denomina Lima provincias. Lo repito, estudiaremos el proyecto y con gusto le daremos la prioridad necesaria. Porque hacen una especie de estadística que incluye a distritos sumamente pobres y los balancean, los equilibran con distritos de la capital limeña y eso genera que haya una percepción de que hay una buena situación económica a lo largo de todo el Departamento de Lima y esto no es así. En ese sentido, el titular de la región espera que se haga una buena gestión y coordinará con el electo presidente de la mesa directiva del Parlamento 2015-2016 para sacar adelante este proyecto regional que cambiará el futuro de los habitantes que viven en situación de pobreza y pobreza extrema en las nueve provincias. Horas antes, el mandatario regional presidió la ceremonia de homenaje a los héroes, próceres y precursores de la independencia del Perú en las plazuelas Domingo Mandamiento y San Martín. Luego, se dirigió al acto de develación de la Galería de Alcaldes de la Municipalidad Provincial de Guaura y a la sesión solemne por el 194 aniversario patrio en la comuna Huachana. Señor gobernador regional, la ceremonia ha terminado. ¡Gracias!